Un nuevo vídeo, bienvenidos a varios vicios y bueno, hoy os traigo un juego un tanto extraño, ¿vale? Se llama Of Orcs and Men, de orcos y hombres Y bueno, es un juego de rol, tipo Dragon Age Pero lo que me llamaba este juego la atención era que es un punto de vista diferente O sea, es el punto de vista desde la amenaza que sienten los orcos Os voy a dejar con la presentación Todos los reinos humanos en el continente Issyria se reunieron bajo una sola cruz y una sola religión Y en ambos casos, puedo decirles que no estaban solo jugando Pero el resultado final fue ahí El emperador Damocles hizo su espada a los humanos Es cuando su majestad decidió que quería extender su influencia a los pueblos norteamericanos que los espacios comenzaron a volar Porque, bueno, los pueblos norteamericanos son espacios verdaderos Los pueblos de 8 metros altos, todos los musculos y nervios, con un talento natural para la guerra Así que, a las figuras, ellos resistieron Sin embargo, a los pueblos de los pueblos y aunque la armada imperial estaba mucho mejor organizada Los orcos luchadores lucharon con la rabia salvaje Y sus victorios eran los que recordaron por años Pero Damocles no iba a simplemente estar ahí y tomarla En proteger su territorio detrás de una gran caja El emperador nunca le daría a la tierra Y su regla no estaba planeando de estar en el camino Con la construcción de la caja La escala de la guerra comenzó a alarmar las provincias vecinas Faced con la guerrilla verde, el emperador vio a los hermosos de los Dwarves como potencial enemigos Con su apoyo, una gran victoria sobre los verdaderos era una certeza Y la paz finalmente regresaría al continente de Issyria Después, solo se quedó a ver qué tipo de paz esperaba a los vanquistados Durante las décadas de conflicto, los orcos ya estaban comenzando a descubrirlo Ellos estaban mucho detenidos por su fuerza y su fortaleza Y así, la escala de la escala siempre iba a ser el resultado Submite o muere No hay que decirlo, para un goblín como yo, las cosas serían tan malas Nosotros íbamos a ser tomados como ratos en una caja Sí, no es fácil ser un rojo verde en este continente Tienes mi simpatía si ese es tu caso Un juego de rol, pero es visto desde la amenaza que sienten los orcos contra los humanos Es decir, es totalmente al revés Controlamos, nunca había visto un juego así Desde el punto de vista orco Controlamos a este orco Y bueno, pues la aventura trata de defenderse de los humanos La verdad que no lo he jugado Lo compré ayer, lo compré por 5 euros en game Es un juego de... me parece que salió hace un par de años Y bueno, me llama la atención eso Del punto de vista orco En frente a la guerra entre orcos y humanos ¿viste algo en la patrola, garota? No, nada No fuertes No, nada Yo subí a la cima de una costa para el sur Y cuando vi la rueda y su piezo Para el norte Lo haría un buen punto de vista Ahorita Puedo Ahorita La resistencia nos ha encontrado un buen lugar para agumbar Para esperar a lo que vuelve ¿Qué es lo siguiente? Tú, mirad ahí. Te cambiaremos cada tres horas. Arkin quería ver a ti, Butcher. Probablemente está en algún lugar alrededor de las calles. Voy a verlo. Muy bien. Restos por una hora, y luego mirad a la parte izquierda. Tenemos que quedarnos en los pies ahora. Disos o no. Es difícil confiar a los humanos. Es difícil confiar a nadie. ¿Entendido? Pues vamos a ir entonces a ver a Arkin. Que es la cascada. Guardando, vale. Bien, pues aquí está el otro compañero, Orko. Leí por la parte de detrás del juego la contraportada que... Que bueno, que llevamos un Orko y un Goblin. El Goblin era el que estaba contando la historia. Vamos a ver que nos dice. Vale. ¿Cómo te sientes? Nervoso. Impaciente. Me gustaría saber por qué nos fuimos aquí. Algo grande. Es solo lo peor de nosotros en este. Incluso los peores van a poner sus manos malas. ¿Jarhill? ¿En serio? ¿Vamos a matar al Emperor o qué? Ha! ¿Por qué no? Eso nos afectaría un poco. Vale. Y como veis aquí hay... Hay varias opciones. Como en... Como en Dragon Age. Que nos dejaba siempre... A ver. Eh... Deja de divagar. O... Otro ocupará su lugar. Bueno, otro ocupará su lugar. No cambia mucho. Todavía tenemos alias humanas, Arkai. No se ha terminado todavía. Aparentemente, en el tiempo de su padre, la vida era realmente diferente de una provincia en el continente hasta el siguiente. Y no importa cuánto difícil intenten, van a tener un tiempo difícil encontrar lo peor que el Emperor, quien nos dio la Inquisición, masacraron nuestros clans, y encargaron nuestros hermanos por décadas. Y el trono estaría abierto todo el tiempo. Podríamos disfrutar de eso. Ha! Volvamos a la tierra. No enviamos un partido de la sangre de la sangre para ir a la parada. Pero hay limitaciones, ¿sabes? Con o no con los enemigos de los Quarsan, los cuatro de nosotros no van a retirar lo que nuestras armadas no podían hacer cuando fuéramos los más fuertes. Todo esto se arregla de un último paso, o una misión de suicidio. Hey! Vea un poco de la sangre de Dios, Bludjaw. Vale, me tengo que enfrentar a él. Joder, tengo que ir largando un poco. Venga, defensa a ti, te hará bien. Vale. Pues ahora supongo que nos explicará cómo luchar. Vale. A ver. Pasar al menú táctico. L1. Relentiza la acción y te permite seleccionar las habilidades que quieras usar. Vale. Bien. Pues L1, bien. Selecciona las órdenes que quieras darle a tu personaje. Puedes acumular hasta cuatro seguidas. Antes de salir del menú táctico. Añadir una acción. Cancelar la última. Y... Vale. Pues entonces... Vamos a dar a esta. 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 Y ya está. Vale. Ah, bueno. Es un juego tipo... Bueno. Nos va a meter un palizón porque... Bueno. Vale. 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 Tenemos que ir eligiendo. No sé. Es un poco raro el juego. Nos está metiendo una paliza de la hostia. Vale. Nos ha herido. Esto que es... Me fije mucho daño, pero es incontrolable. Vale. 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 Esto es cuando entras en rabia. Es incontrolable. Dije muchísimo daño. Efectivamente. Lo estamos reventando. Vale. 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 Está chulo esto de... De las tácticas. Dale. Vale. Nogodos. Donos. Llegadas. Vale, vamos a intentarlo de nuevo Nos lo va a volver a explicar No hay alguna manera de lanzar la estima en una lucha de combate ¡Dios! ¡Dios! ¡Estoy seguido! Tengo un mensaje del Lord Barrenner de Bloodjaws ¿Qué es eso? ¿Y de dónde viste? Buah, esto sí que es lucha Joder, perdonad por la garganta Pero es que hoy hemos cogido frío en... Bueno, ir al TV Labo Habéis visto el vídeo de antes, pero... Vale, pues vamos a... Ah, L1 y R1 Vale, R1 es defensivo, creo, ¿no? Bueno, no sé Vale, para seleccionar uno u otro Bien Pues vamos a... Atacar Así, bien Vamos a... Atarles ¡Oh! ¡Cómo... ¡Cómo jamba este! Vale, vamos a dar estas órdenes Bien Vale, machacamos Vale, espérate que acabe con este Vale, voy a mandarle Bueno, espera Ahora, bien Vale, pues ya están estas órdenes dadas Aunque debería de mandarle Bueno, pero esto es de defensa Así que... Simplemente ya están Están muertos Está chulo, eh Está chulo el juego No sé la historia que tal estará ¡Vamos! ¡Vamos a la historia que tal! Están una máquina de matrimonio ¡Vamos a pensar que eres una periódica! ¡Vamos a la historia que tal! ¡Vamos a ver a nuestro responsable en la cárca! ¡Vamos a esperar a ti esta noche! ¡Vamos a ver! No, tu rage, no te controlas. Ok, despegad la mierda, ¿vale? Voy a seguir con ti. Vale, guay, pues ahora no se que habrá que hacer. Esto era como a modo tutorial y tal. ¿Verdad? Nosotros tenemos un enemigo. Hace un tiempo ahora, nos hemos preparado nuestro ataque contraintagónico con su apoyo. Pero las cosas están atrapando y la esperanza ha cambiado contra ellos. Tenemos que avanzar rápido. Ahora. Es hora de dar un fin a el genocidio que ha hablo de nuestras personas por décadas. Un fin a esta campaña de desigualdad que nos ha hecho contra nosotros y las otras personas. Mis hermanos, debemos caer en la cabeza de nuestro enemigo. Hoy, estamos empezando a matar el emperador. Será un viaje largo y arduo. Cada uno de ustedes recibirá instrucciones específicas. Sin embargo, estas instrucciones, como toda tu misión, deben permanecer completamente secreta. Estas en territorio enemigo. No confía en nadie. Ha! ¿Has dicho algo sobre una misión de suicidio? Es worth a shot. Butcher, empecemos con tu. ¡Suscríbeme! El resto de ustedes espera fuera. Vamos a ver que nos cuenta bien. Te vas a ir a la pared. Un guión estará esperando por ti cerca de la entrada a la entrada. Su nombre es Styx. Él te guiará a la mía, en las altas paredes de la torre de Inquisición, donde vas a contactar con la resistencia. Haz nada que los pueda peligrosar. Ellos encontrarán a ti. No busquen a ellos abiertamente, ni hablar de tu misión con nadie. La mía está abierta con los traidores. Te has sido acelerado. La resistencia te ayudará a encontrar a la maja Arquence, que está abierta en la torre. La primera parte de tu misión se trata de liberar a ella de la Inquisición. No. Ninguna pregunta. No lo sé. Si, puedo cruzar la pared y llegar a la mía que me gustan Creo que la resistencia va a contactar. Luego, me libero a este arque a la Inquisición de la Inquisición. Voy a tirar de ella a la Isla de Laments y muerir a los dientes. Todo lo se rena. Tengo trabajos más fáciles, pero... ¿Qué diablos? Y sabes que las cosas siempre se inf layeran cuando estás, Budjaw. Si estás listo, te vas a ir ahora. Sobre la pared a la pared durante la noche. Buena suerte. Estoy listo Lo que estoy viendo ahora, no sé, es una forma diferente de verlo Los jugos de la sangre nunca se rompieron Cold como la muerte y dos como la sabiduría Es terrible Pero estaba blindado por el olor del dinero, ¿ok? Voy a ser muy bien pagado solo para jugar con la guía y obtener la máquina de matar al otro lado de la pared Y si todo sucediera bien, como un bonus Piles de esos chicos malos van a ser matados No me jodan ¿Quién podría ponerle un negocio dulce como ese? Yo creo que voy a dejar aquí el vídeo Aquí habéis visto ya como El narrador es el goblin Que nos va a acompañar En la aventura Simplemente era enseñaros este juego Que parece bastante interesante Aunque no ha tenido Mucha repercusión entre los jugadores No había escuchado Hablar de él Simplemente me llamaba la atención porque lo vi una vez en una tienda Y ayer exactamente Lo vi por 5 euros Entonces pues Lo pillé Pero bueno amigos Aquí ya que esto estaba guardando No creo que haga ninguna serie de este juego Pero bueno Pues lo dicho Espero que os haya gustado Dadle a like si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta pronto Adiós 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 Adiós